muy buenas que también te mix blogs bienvenidos a un nuevo vídeo bueno mi gente vamos a jugar este jueguito que lo pille por ahí en la tienda de steam gratuito entonces apenas lo abrí me sale salvar el arc o escapa del arc entonces no sé cuál escoger creo que nos vamos a ir porque si nos podemos salvar el ar es como estar defendiendo y defendiendo y escapa del ar es como bueno vamos a seguirnos con salva el arc señor yo... señor yo... señor yo... señor yo... señor... pero señor déjanos hablar el resultado será su destitución inmediata bueno bueno ese bolillo de qué clase de material está hecho bueno pero estos dos jugadores como que tienen la carita un poquito rarita la supervivencia del arc requiere orden debemos salvar el arc así que bueno gente bueno y acá que esto qué pitos toca acá acá es mirada intensa ponerlo viejo narizotas gran barbilla sensei linzo tío que muñecos tan feos pana no es el primer bonito psicópata madre mía young malhumorado veterano y al faule este es mi creo que nos vamos a ir con vamos a ir con uno bien feito al azar vamos a jugar al azar con sensei vámonos con sensei vamos a ponerle un poquito de ahí esto que es... voces voces toma una... vamos a ver cómo es la voz de jaime la voz de mi... la es... una... una voz que le combine yo creo que va a ser la de jesus ya eso es todo solo voy a poner la cara y... los cambios que has llevado a cabo son permanentes quieres continuar yeah bueno entonces aquí que es pascual selección de personaje seleccionar personaje te gustaría ganar mil de experiencia antes de empezar a jugar notaste uno no estará disponible más adelante este video fue creado para el nuevo jugador de consola con... mil de experiencia la verdad es que no muchas gracias tío bueno lo que es en este juego se puede jugar online también o lo podemos pasar en el modo campaña en partida libre no 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 esto es como... yo he pillado pero se puede jugar en... ehh... online pero bueno entonces vamos a jugarlo en campaña rescate de rehén vamos a jugar el rescate de rehén y... como así no entiendo elige con quien quieres realizar esta misión ehh... público tío público el que se quiera unir que se una y todo very good listo vamonos atrás y ahora qué pasó acá público señor vamos público público y ahora qué tengo que hacer mi hermano dificultad normal ahhh... es que te tenía que darle abajo pensaba que esto estaba deshabilitado ya comenzar misión espera conectándose creo que me van a conectar a... a jugadores que estén en línea por ahí han secuestrado a un miembro del consejo o no sé si los van a conectar a... a mi el tiempo se agota para obligar a que el consejo actúe Chen ha inyectado una neurotoxina al rehén y morirá en una hora si no le proporcionamos asistencia médica si no le rescatáis a tiempo replegaos y minimizad las bajas bueno continuamos señores este es el arc lo que tenemos que... salvar, defender uy que muñeco tan feo tío ya habéis oído al capitán disparado a matar a este man no se lo come ni un cáncer venga tío no son todos los visitantes es chévere pero es que como que todos son así feitos pero yo seguro que ya saben de qué va primero manifestaciones después revueltas ahora secuestros que será lo siguiente y a dónde nos dirigíamos centro de visitas de Piscifactoría cuando había visitas y veces acabemos con esto seguros fuera es la hora es la hora señores todos tienen la combama muy larga 6 5 4 3 2 1 oh son compañeros online que bien y por qué este me sale F ah para ah para muchísimas caras por ahí muchísimas caras ah sí tomando el puesto de mando médico oh shit para apuntar para apuntar me toca dejar el estripal de madre mía y esto que fue voy a por el puesto de suministro voy a por el puesto de suministro venga quiere munición tío yo le doy munición tío ah tío yo le iba a dar y se se fue he tomado el puesto de suministro oh mierda yo varios enemigos avicilados gracias no creo que esos manes deben de estar por acá tío yo protegeré la zona no sé no sé manu lp quitar nada no pero me voy a ir a reunir con los compañeros tío porque la verdad me da cosita que me salgan unos 3 o 4 y me partan acá las nalgas madre mía cargue marica cargue tenga 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 quien quiere munición pero yo no sé si estamos jugando con otro equipo online o de verdad esta gente es así de brutica para jugar tenga quien quiere munición tío tenga vamo 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 puñeta quien necesita munición nadie bueno tío pero es que creo que me va a tocar a mi por acá se nos había venido uno ahora tío no tengo munición y nadie me da y yo a ellos si les doy no oh shit y ahora como pido munición me ha tocado cambiar el arma por esta vector uuuh madre mía quedan 5 minutos cargue 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 tío cargue que me voy a meter allá Vamos a... ¿Y ahora qué pasó? ¡Uy! Salvamos al doctor Venga, munición pa' ti ¿Quién más quiere munición? ¿Nadie más? Bueno, ya creo que todos están llenos de munición Y a mí nadie me da, tío ¿Puedes tú creer eso, bebé? ¡Oh! Hay que defender este cucho Que viene un poquito como... Malherido Y a mí nadie me da nada, tío Dice que tengo tres granas ¿O no tengo granas? Bueno, la verdad es que no sé si tengo, pero... Venga, quiero munición ¡Vamos, guau! ¡Uy! Pero es que mire, Sánchez Me dirijo al puesto de mando médico No, no llores Pero espero que me colabore Tío ¡Huy, shit! ¿A dónde vas, marica? Aquí no se puede dejar a nadie vivo ¡Venga, munición pa' usted, señor! ¡Oh! ¡Granada, granada! ¡Uh! ¡Uuuh! ¡Oh, sabe, Héctor! ¡Está violenta, tío! ¡Venga, tío! ¡Que usted se muere ya! ¡Bueno, low! ¡Oh, shit, tío! Me tumbaron con una granada ¡Oh! Y me matan con otra, pana ¡Reanímate! Pero como mierda Ok Saur, Sauros Ya se escucho que le pasó ¡Varios enemigos avistados! Toma, cabrón ¡Uy! ¡Que se hizo el viejito! Ya iba a decir ¡Lo mataron, tío! Bueno, pero le digo Que este señor Está dando unas vueltas ¡Munición repuesta! Gracias, tío, gracias A usted también yo le doy A usted también, baby ¡Oh, shit! ¡Ah! Esa, Héctor, está Nadie los va a revivir, perros ¡Mina colocada! ¡Ah! ¿Qué pasa? Que me la vayan a hacer, pues Tío, no sé cómo es con las fucking bombas ¡Munición repuesta! ¡Munición repuesta! Y estas marcas por donde echaron ya ¡Joder! ¡Me dirijo al puesto de... ¡Excelente trabajo, soldados! ¡Hemos rescatado al rehen y asegurado la zona! Bueno, creo que estábamos con gente online Porque había uno que se llamaba Díaz El otro se llamaba Chumacero Y el otro se llamaba Visconsi Entonces creo que sí estaba con jugadores online En el área de la dama online ¡Munición complete! Tengo que subir de nivel Creo que fui uno de los que más mate Nuevos cosas desbloqueados Nuevo diario de audio Y objetos ¿En aquí qué tenemos que hacer? Creo que tenemos que salir al menú Bueno, ya está lista la otra Quiero un momentico irme para atrás Aquí, acá Quiero venirme para acá Apariencia Creo que... En la cabeza ¡Oh! Nos dieron pelo, tío ¡Oh! Y acá en accesorio de cara Nos dieron... Poli bueno ¿Y eso qué es? Accesorio de cara Creo que nos dieron gafas Si no estoy mal Bueno, si le quitamos nada Si le ponemos... ¡Ah! No, no Es en... Ah, espere, 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 espere Que acá no era Es acá Acá, acá ¡Oh! ¡Tío! Vámonos, vámonos con esa Esta está poderosa En la cha... ¡Oh! Nos dieron chaqueta y todo Chaqueta de insecto ¡Oh! Vamos a irnos convertidos con todo Insecto Y... Colorcito bien... Bien brutal, pues Excelente ¡Wow! ¡Habilidades! También tienen habilidades Eh... Muestre Tengo créditos de nivel Tengo uno nomás Rango uno, nivel uno Bueno, no sé a cuál subíble, tío Tiro a la granada Oh, o sea, dispararle a las granadas Cuando disparen Creo que eso sería bueno Porque ahora no están tirando Mucha granada Vámonos con ese Ya no tengo más Así que bueno Vamos a hacer otra partidita Es en partida libre Fuente del servidor Conexión directa Vamos a hacer una partidita online Y... ¿Qué? Vamos a buscar ahí una partidita Espería, a ver Oh, será que ahogamos otra misióncita ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Es que no, no veo que haya nadie ahí No hay nada No hay servidores todavía Bueno, entonces Vámonos Vamos a hacer otra misióncita Vámonos con Entra, roba y escapa Ok Dificultad normal Disponibilidad de rango Mi rango superior No importa Comenzar Bueno, estamos buscando Buscando Creo que tiene que haber Hemos descubierto un filón El terrorista que capturaste Isne Chayef Era el número 2 de Chen Está Cooperando Dice que Chen ha estado usando Me da igual Usar el transporte Uy, primera vez que veo Un muñeco que no es feo, tío No hay combustible Barbaíto Peinadito Mire, ese Es el fondo Porque es que el resto ya son Acá de cuenta que son como Los ñeros del barrio ¿Tanto lío por una persona? ¿Es el único visitante resentido? El Kevin El Brian El Boris Bueno, vamos a saltar esa Ahí Creo que Pero sigo Creo que Es que sigo sin entender Si con los Con los que nos enfrentamos Son bots Oh, se mantiene el sombrero Sigo sin saber Si con los que nos enfrentamos Son bots O son gente online Porque como ustedes vieron Al principio me tocó Me tocó Es joder Si atacar O escapar O escapar ¿Ve a defender o escapar? Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Sigo sin saber Sigo sin saber Cómo tirar las fucking granadas Tío Sigo sin saber Ahora aquí ¿Para dónde tenemos que echar? Me imagino que por acá Esa es su zona de despliegue Sal de ahí Oh, shit Yo pensaba que Oh, shit Yo pensaba que no había nadie ahí Tío Es que no sé cómo sacar las No sé cómo sacar las granadas Pana Ah, se van como salió ahí Mira No, aquí no va a tener forma de pasar Me va a tocar irme por abajo Pero Lo que no sé es cómo sacar La granada Bueno, yo me voy a quitar de acá, tío Que estás Oh, shit Me mataron Me mataron, tío Creo que nos tenemos que ir Por la parte de abajo Si no estoy mal Shit Sí, creo que tenía que ser Por acá abajo Estos manes ya van a hacer Toda la misión Y yo por acá Huevoneando Haciendo bobadas Uy ¿Qué? Ese man como mierda Se paró, tío Venga, eso toma munición, tío Venga, tío Venga, déjeme cargar Déjeme cargar Eh, quiero aprender Cómo tirar granadas, tío Mire, tío Y me quedé sin Me dirijo al puesto Demándome Puede creer Que me quedé Sin balas Puede creer Que me quedé Sin balas, tío No sé cómo pegué Oh, me dieron Me dieron Me dieron Me dieron Me dieron Que yo gasto mucha bala, tío Holy shit Me mataron, tío Me mataron Esperar al médico En camino Cero Help me Tengo un médico Tengo un médico Arriba Tengo un médico Por acá Lo mataron, tío Mataron al médico Por favor Por favor, tío Por favor Rehíeme Oh, shit Me muero ¿A que me muero, tío? ¡Otra! Y me vuelven a matar, tío Y me vuelven a matar No tengo más operadores Sí, creo que sí Tengo, sí Bueno, ahora sí, señores Nos vamos Nos vamos Que esta gente Ya me sacó La del dragón Ustedes saben Cuando me sacan La del dragón ¿Cómo me pongo? Oh, shit ¿Qué es eso? No Una mierda, loco Pero es que yo Solo contra esta gente No puedo Tienen que ayudar Dos putos médicos En camino Aquí ya me revivieron Vamos, vamos Vamos Ahí me pasa la misma Ahora ¿Quién, puto? Yo como que moví de acá Oh, me puedo hacer Tío, me puedo hacer pasar Por un enemigo Wow Me voy a hacer pasar Por este Me voy a hacer pasar Por Por Saunders Wow Mire, yo puedo Yo creo que yo puedo Correr al lado de ellos Y no me disparan Mire Soy un infiltrado Soy un infiltrado Vamos a hacer nos pasar Por este Por este Por este Miren No se dan cuenta No se dan cuenta Que yo soy Que yo soy el enemigo Varios enemigos avistados ¡Alto al vuelo! ¡Dios! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Guau! Vamos a... ¡Tengo que arrematarlos, tío! ¡Varios enemigos avistados! ¡Vamos a hacernos pasar por este! Por Angstrom Estaba trabajando desde hace Ese pasar uno por Por el... Por el... Por el... Por el enemigo Pero vamos a cambiar acá Quiero cambiarme este por... El de médico Vamos a ver si funciona Sí, soy médico Soy médico, señores Sí, nos venimos por acá Por donde esté la mayoría de la peña Creo que nos mataron ya uno acá abajo Si no estoy mal ¿Dónde está la peña acá? Creo que se han arriesgado, tío Vas a alventar Toma nuestro puesto de mando Detenedles Han tomado el puesto de mando Recuperadlos Estoy rerecad Voy a comer el puesto de spin ¡Dios! ¡Marica como reivió! Ooy shit Oye Dillo ¿Y cómo mierdas me puedo curar yo? Estaba grave la cosa. Ya estaba muy herido, tío. Pero ya, ya. ¿Qué? Oh, ese perro se hizo pasar por compañero. Hijo de perro. Médico, qué bien, qué bien. Gracias, baby. Gracias, baby. Sí. Varios enemigos. Varios enemigos. Varios enemigos avistados. He tomado el puesto de suministros. Abriré la caja fuerte. He tomado el puesto de suministros. Bien, 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 muchachos. Bien. Bien, 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 señores. ¿Ves? Todo así. Si no me equivoco, creo que tenemos que echar pa' abajo, tío. Ok, tenemos ya la mochila Creo que la que tenemos que coger Si no estoy mal Ok Tenemos, tío, tenemos que defender Al de la mochila ¿Dónde? Ahí Oye, el compañero está por acá ¿Cómo hizo para llegar hasta por allá? Podemos echar por acá, sí Holy moly Soy muerto, soy muerto, tío Yo sabía Una torre en cada esquina Creo que es... Ah, este está muerto ya también No, a mí Vamos a cambiar, vamos a cambiar de operador Por... Ah, solo se puede cambiar de arma Tío, y lo bueno de esto Lo bueno de esto, ¿saben qué es? Es que... Oh, shit Estos son de nosotros, ¿o no? No sé Lo bueno de esto es que Son misiones que uno puede jugar Pero online Online junto con otros jugadores Solo que sí hay unos que se mueven muy rarito Que no sé si son bots O son jugadores que están conectados ¿Podemos entrar por acá? No Esto es más o menos como un estilo rifle O no sé cómo ponerlo en ráfaga Pero lo único que le falta es una buena Mira, ahí queda esto de maravilla, tío Vamos a venirnos por acá Estos manes ya van muy avanzados, tío Es que ya van muy lejos Y yo por acá todavía arrascándome las huevas Llave de datos de vuelta Llave de datos de vuelta, no se la creo No se la creo Es una mierda esa arma que me escogí Toca devolvernos en serio Por el coso de sí No se la creo Y yo no tengo ya ni salida por acá Joder, tío Vamos, señores Vamos Vamos, señores Vamos 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 Mire todo lo que nos tocó devolvernos, tío Es que ya íbamos a llegar Pero creo que así va a ser esta misión Este modo de juego Toman nuestro puesto de mando, señores Señores Una mierda, loco No me vuelvas a coger ese operador Una mierda de operador Tío, nos van a ganar Nos van a ganar Por favor No, están muy lejos Por favor Ayúdeme, por favor Una mierda, loco ¿Cómo hago para cambiar ese puto operador Que no sirve para una mierda Yo conseguiré la llave de datos Compañero mío Se ha muerto La mochila de este man Bueno, la de nosotros Se ve por acá cerquita Pero la verdad No sé si se ve ahí cerquita Unirse a los refuerzos Se ven Oh, creo que ese man Se puede revivir Solitario Vamos a cambiar Esta puta arma, tío Y no muere Y no muere ¿Puede creer eso? Ese man que le puedo ayudar No, tío No puedo hacer nada Madre Cinco jugadores Cinco jugadores contra mí Gracias, amiguito No, ahora sí Ahora sí, tío Sigo sin saber Cómo tirar las granadas Uy, shit Y me quedé sin balas Uy, shit Tío, necesito saber Cómo tirar las granadas Por Dios No sé cómo tirar Las fucking granadas, tío Vienen tres médicos Pero este man creo que Es el que tiene el maletín Pero es que, mire Es que no ayudan, tío No ayudan Todo el mundo está corriendo Corre Necesito un puesto Para cambiar esta arma Que me está sacando ganas Me está sacando ganas Se dedico y lo remato Muy bien Así es Rematalos de una vez Aquí no le puede dejar a nadie Necesito un puesto De un puesto de control, tío Para Uso Ahí se combate Es muy intenso Mírelos arriba Mírelos arriba Y mientras tanto Me voy a quedar aquí Necesito ver Cómo saco La granada Oh, ya, ya, ya Sé cómo Ok O sea que sí Oye, una granada Maldición La bomba lógica Borró la info La llave de datos Es inservible No nos dejaron armar eso, tío Descubriremos los planes De los terroristas Por las malas Bueno, mi gente Bueno, mi gente Está Eh, misión falla Está bueno Está bueno El juego está bueno No se lo puedo negar, chicos Está bueno el jueguito Pasamos a nivel 4 ¿Será que nos dan algo? Bueno, nuevas cosas Desbloqueadas Creo que ya acá Lo podemos hacer Cabeza Nos dieron algo Para la cabeza Pelo corto Y pintura Accesorios de cara Antisturbios Pero es que Qué hijueputa Tan feo, tío De chaqueta Nos dieron Y de pantalones Nos dieron El pantalón De antidisturbios Ok Habilidades Oh, podemos comprar Dos habilidades Creo que las vamos A ir comprando Esto que es Curtido En batalla Curtido en batalla Aumenta un fragmento Tu barra de salud Permanente Permanentemente Con lo que podrás resistir Una pequeña cantidad Adicional Bueno, vamos a comprar Ese Y este sería Aumento de suministro El aumento de suministro Se aumenta un fragmento De tu barra De suministro Permanente Vamos a comprar Vamos a ir comprando Todo por otra A mí me gusta Siempre Oh, pero creo que Estoy comprando Solo de un operador Ok O sea que Puedo ir comprando Por operadores Uy, nariz Kid estándar De espía Bueno gente Cree que vamos A dejar esto Hasta acá Así que Después Vamos a volver A ensayar La misión Y seguir así Constantemente En orden Con cada misión Pero no lo voy a hacer Ahora Porque el video Se va a hacer muy largo O a mirar A ver si puedo hacer Un directico Así que mi gente Pueden descargar El juego En la tienda De Steam Se llama Break Es gratuitamente Si lo quieren descargar Lo quieren jugar Está bueno Me pareció muy bueno Porque hay acción Siempre, siempre No es como En esos juegos Que le toca estar Corriendo uno Buscando al enemigo No, está bueno el juego Así que espero Que les haya gustado Este video Y nos vemos Hasta la próxima